El juego, dale Ramiro, dale Ramiro, vamos Mati, abierto, Mati, abierto Ramiro, Ramiro, contá, contá Mirá la marca y contá, dale ¡Miren, pique! ¡Miren! ¡Van acá! ¡Miren! ¡Nacho! ¡Chico, no atacas! ¡Capitán, ni siquiera! ¡Ataque! ¡Sale, salgo, salgo! ¡Salgo, salgo! ¡Salgo un poquito! ¡Ahí está! Ahí está ahí, brazo, por favor ¡Aquí está muy lejos! ¡Aquí está muy lejos! ¡Aquí está muy lejos! ¡Suelto! ¡Bien! 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 Sigo pasando, sigo pasando. Sigo pasando, sigo pasando. Paso, paso. Una, Juana, Juana, Juana. Vení Eugenio. Vení Franco, vení Ramiro. Matias, dale a la izquierda. Dale, analiza el juego. Bajo, bajo. Vamos a tirar la marca. Aquí. Vamos a tirar la marca. Vamos a tirar otra parte. Sí. Bajo. Un poquito. Vamos a tirar el reloj. Ahí está. Vaya. Ramiro. Bien. Bien. Sigo corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo. Me marco. Bien. Fuerte. ¡Fuerte! 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 Ramiro. Jurdo, respondele, jurdo, que te va a soño. Vos me siga con eso, dale. ¡Fuera! ¡Aquí está afuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adi, claro! ¡Adi, claro! ¡Adi, claro! ¡Vamos! ¡Fuego! Bien, juego ahora. ¡Fuego! Otra vez, levanta la cabeza, levanta la cabeza. ¡Maco! ¡Maco! ¡Subila! ¡No pasa nada! Dale, dale, dale. Vamos Mica, dale. ¡Fuego! 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 Casi! Sin pelota, llevo. ¡Fuego! ¡Quieres! ¡Bajo! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Paparol. ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Debacaque Mateo! ¡Diego fuerte! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Amarcar otro! ¡Amarcar otro! Por el campeón Diego, están parados.